C-Nude is on the beat Mmm, ¿por qué sigues preguntando qué? ¿Con quién estoy testeando? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no, no ves que tú estás pagándome La movie que tengo, el mundo te está viendo Pero tú sigues jodiendo No me vengas con estupideces Que yo te lo he dicho un par de veces Pero sigues insistiendo que no Todos los días con el mismo veneno Si tú me tienes yo no sé cuál es el show, baby Eres el official y por los temas no hay brain Yo tranquilo y tú puesta pa' el problema Diciendo que yo tengo otra eva Siempre que estamos bien como quieras Preguntas por la rubia o peli negra Todo porque se me zafó un like Y privado me escribió un hi Porque sigues preguntando qué ¿Con quién estoy testeando? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no, no ves que tú estás pagándome La movie que tengo, el mundo te está viendo Pero tú sigues jodiendo Si salgo pa' el estudio me pelea Siempre que estoy con ella me gardea Me comentan todas las fotos diciendo Que eres mío y que se oriente en esta fea Siempre es lo mismo contigo Yo por más que intento Yo que te soy sincero y dices que miento Siempre es que estamos bien como quieras Preguntas por la rubia o peli negra Todo porque se me zafó un like Y privado me escribió un hi Porque sigues preguntando qué ¿Con quién estoy testeando? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no, no ves que tú estás pagándome La movie que tengo, el mundo te está viendo Pero tú sigues jodiendo Alex Rose Alex Rose Alex Rose Yeah JX El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Pillionaire Sex Flix Yeah Oídos fresh Oídos fresh, daddy Baby Waz kannstad Yhes Waz Oídos fresh Oídos rev X